Y esta es la otra cara del PRI y del PAN, ya que a todas luces se ve que van a perder en el 2018, bueno, están buscando una salida por todos lados. Especialistas políticos y académicos sugieren un gobierno de coalición y fortalecer aparato político para el 2018, lo que significa que en el 2018, según ellos, el que gane va a ganar con el 10% de los votos o el 12% de los votos, y que en ese sentido es imposible gobernar. Que alguien me explique entonces por qué el burro del presidente de México sigue sentado en la silla si tiene menos de 12% de aprobación, ¿por qué no se ha ido? No nos lo van a explicar porque uno de los que estaban ahí sentados era nada más y nada menos que el capo de capos del PRI, Manlio Fabio Beltrones, cuyo yerno es del Partido Verde y cuya mujer y cuya hija fueron diputadas. Dice el capo de capos, uno de los promotores de la iniciativa de formar un gobierno de coalición a partir de las elecciones de 2018, en 2018 se ve que va a haber un verdadero cambio político, ya no va a ser lo que hizo el PAN con Fox y mucho menos el nuevo PRI de Javier Duarte y Enrique Peñamiento. Sería un verdadero cambio porque sería una izquierda verdaderamente diferente. En otras palabras, Andrés Manuel López Obrador, el enemigo de todos ellos. Entonces, lo que quieren es que no gobierne el solo, quieren que gobierne el PRI, el PAN y Morena y todos los nueve partidos juntos. Insistió en que existen las condiciones para lograrlo y precisó que no se le restan facultades al Ejecutivo Federal. Otros dos tipos que estuvieron ahí presentes fue Diego Fernández de Ceballos, un panista de hueso colorado que una vez ganó una demanda y le dieron creo como 700 millones de pesos por un litigio que tenía ahí con unos terrenos o no sé qué ondas, al que secuestraron. Y otro, Cuauhtémoc Cárdenas, que bueno, ya el tiempo lo ha ido avejentando y lo ha ido volviendo una prostituta más como el PRI y como el PAN. Estos dos destacaron que antes de un gobierno de coalición es necesario, y escuchen las palabras, limpiar la casa de arriba a abajo para que se fortalezca el gobierno en México. Y como muchos recordarán, estas frases las viene diciendo Andrés Manuel López Obrador desde hace 12 años. Es necesario limpiar la casa de arriba para abajo, que el presidente sea honesto y desde ahí se empieza para abajo, porque el presidente le va a pedir cuentas a sus achichincles y sus achichincles a sus achichincles, porque si tú las riegas, tú le tienes que dar cuentas a tu jefe y tu jefe a su jefe. Y esto lo viene diciendo Andrés Manuel López Obrador hace 12 años, pero ahora se les prendió el foco a esta bola de idiotas araganes y vienen a decir que es necesario primero limpiar la casa. Y desde arriba, dice Cárdenas, urge limpiar desde arriba a la clase política y gobernante. Si con limpiar se refiere a investigar a Salinas de Gortari y a toda su familia, evidentemente, y a todos sus prestanombres, evidentemente, a Vicente Fox, a Calderón, a Cedillo, a todos los presidentes, y evidentemente a Peña Nieto, a todos los amigos de Peña Nieto, y meterlos a la cárcel por sus conflictos de interés, quitarles todo lo que se han robado y devolvérselo a México, quitarle a Slim lo que le quitó a los mexicanos, que no era de Salinas, era de México, quitarle a Cedillo su puestecito que le dieron la empresa a la que le vendió ferriles, ferrocarriles de México, y así podríamos seguir con toda la bola de zánganos políticos. Si limpiar la casa significa correrlos a todos porque ninguno sirve, si limpiar la casa significa darles el sueldo que recibe un maestro, por ejemplo, sin ninguna prestación más que la que recibe un maestro, a ver cuántos van a querer seguir trabajando ahí, si limpiar la casa significa darles una tarjeta de crédito donde tengan que comprobar todos sus gastos, y si se comen un chocolate los corren porque están gastándose el dinero del pueblo en lo que no compete, si limpiar la casa es que ese tal Beltrones, el otro Cárdenas y el otro Ceballos se larguen de una vez a otro país y dejen de joder a México, estamos de acuerdo que es necesario limpiar la casa. Pero ahora que no nos vengan a decir que necesitamos un gobierno de coalición, cuando por fin vemos y tenemos la esperanza de que el PRI y el PAN se van a morir. Ellos, sus especialistas y sus académicos que se larguen de una vez. No nos interesan sus ideas, lo que queremos es una república democrática, un gobierno del pueblo y para el pueblo, y para eso necesitamos oír al pueblo, no a los políticos. Si en 2018 gana Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador nos hace lo mismo que nos hizo el PAN y el PRI durante todas estas décadas, nosotros mismos, el pueblo, buscaremos nuestra salida, pero no los necesitamos a ellos. No necesitamos más ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD. Así que se olviden de sus gobiernos de coalición porque no los necesitamos a ellos, no los queremos. RH Noticias